La Policía Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, logró desarticular una banda que se dedicaba a la comercialización y venta de cocaína en el sector conocido como los indios de la ciudad de Florencia. En los operativos, ocho personas se resultaron capturadas. La Policía Nacional, en el Departamento de Policía de Caquetá, adelantó diferentes planes para contener la comisión de delitos y contravenciones en nuestra jurisdicción. Es así que a través del desarrollo de una operación se logra la captura de ocho personas y la neutralización de una red de personas dedicadas al tráfico de sustancias de estupefacientes. Esta actividad tuvo lugar en el municipio de Florencia. Estas personas son capturadas por el delito de concierto para evinquir con fines de tráfico de sustancias de estupefacientes. Se dedicaban a entregar las sustancias de estupefacientes a través de la modalidad de domicilios. Es pendida mensualmente más de 493 dosis, con unas ganancias estimadas en más de 15 millones de pesos. Todas estas personas que hacen parte de esta red presentan anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, fabricación y tráfico de sustancias de estupefacientes. Es de resaltar que esta estructura delincuencial era liderada por un actor criminal denominado Tribilín, directamente encargado de la organización, del personal y de la distribución de los alucinógenos generando así toda la cadena criminal. La situación jurídica de estos ocho capturados es medida de aseguramiento en centro carcelario. Con el desarrollo de esta operación, las autoridades han logrado desmantelar esta organización criminal, evitando la comercialización, el consumo de alucinógenos y la comisión de otros delitos en la capital caqueteña. Invitamos a toda la comunidad a seguir informando cualquier hecho criminal o delictivo a nuestras líneas de emergencia 123 o a los teléfonos de nuestros cuadrantes.